Bueno, buenos días a todos y vamos a mirar un poco del buen periodismo, porque siempre se dice que la solución es el buen periodismo, pero ¿qué es el buen periodismo? O sea, es bastante fácil que la gente dice, no, nosotros estamos con la apuesta por la calidad. Bueno, ¿qué es la calidad? ¿Qué es este fenómeno de buen periodismo, de calidad, que tú dices, que nosotros decimos, que hacemos, pero que la audiencia no nos da ni importancia, porque significa que no es importante o que no tiene calidad? Vamos a empezar a entender un poco este concepto, que es el concepto que nos salvará, salvará nuestras compañías y nuestro negocio, nuestra profesión. Pues, antes de todo, recordemos unos puntos que nos ayudarán a entender mejor el buen periodismo. Las compañías de comunicación, los vehículos, tienen que conectarse con la audiencia. O sea, no vas a morir por falta de periodistas, pero vas a morir por falta de audiencia. Sin audiencia, sin gente que te lee el periódico, sin gente que te ve la tele, te escucha en la radio, te navega en tu website, vas a morir. Si no tenemos audiencia, estamos muertos. Entonces, nosotros no tenemos que tener algo tan alto de pensar que nosotros sabemos cómo conectar con la gente. Quien dice la manera de conectarse es la gente. Hace unos años hubo un ejemplo típico de una revista inglesa que se llama Seventeen. Seventeen es una revista hecha para adolescentes y tenía un exitazo, así una cosa impresionante. En Inglaterra todas las chicas leían eso con mucho éxito, esperaban en el kiosco cuando salía y tal. Y de repente empezó a bajar, 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 bajar y nadie entendía qué está pasando. Hasta que se empezó a hablar con la audiencia, que no hacían porque se creían más importantes que la gente, y la audiencia dice, oiga, es que nosotros seguimos muy interesadas, pero estamos entre nosotros y metiéndonos a un programa nuevo, una red social que era algo nuevo, que se llama Facebook y la revista no tenía cuenta en el Facebook, no tenía cuenta en el Facebook, no tenía cuenta en el Facebook. Y en 18 años no era de esta movida. Entonces esta decide meterse al Facebook, encuentra la comunidad de los lectores de Seventeen, y ahí se mete y ahí empieza un diálogo, un cambio de información con la gente para su propia audiencia. Y estos empiezan a decir qué querían de la revista, cuáles eran los temas que más eran difíciles para las chicas de 17 años. Bueno, inmediatamente empieza otra vez la ventas, porque éste se conectaron con la audiencia, entendieron la audiencia conectada. La conexión no podía ser más únicamente por papel. Necesitaban una conexión, que la conexión en papel es bonita, es bien hecha, vale, pero es unidireccional. Necesitaban una comunicación multidireccional que toda la gente podría dar opinión. Entonces hay que saber cómo conectarse con la gente. Segunda cosa que tenemos que saber es que los periodistas somos los traductores de los hechos públicos en el idioma de la gente. O sea, pasan cosas en la calle y lo último que tenemos que hacer es copiar los press release de la intendencia y escribir. O un tema de derecho, escribir como los abogados escriben. Esto la gente no lo va a entender nunca. Nosotros tenemos que traducir estas cosas, los economistas, los lenguajes y los hechos, entender los hechos que hay por detrás. Lo que hay sobre la mesa es muy fácil de entender. Lo difícil de entender es lo que está abajo de la mesa. Ahora Julio, ahora sí me escuchas. Vale, bienvenido. Entonces, tenemos que traducir, tenemos que entender lo que las audiencias quieren, lo que las audiencias esperen de nosotros y ponernos en la misma sintonía. Por ejemplo, esta semana hay un ejemplo muy bueno. Bueno, si hacemos esta traducción con creatividad del partido y ganamos la fidelidad de la gente. Entonces, esta semana un presidente de un país así, digamos un país cualquiera, pero un país grande de América Latina, el mayor del mundo de América Latina, sale el domingo. Tengo la mañana corona y con toda la recomendación de todos los ministros y de toda la Organización Mundial de la Salud. El cabrón sale por la mañana a pasear, a hacer caminadas en los mercados públicos, en una ciudad que se llama Taguatinga, al lado de Brasilia. Este tipo no le importa nada, no le importa que hay una enfermedad tremenda, un contagio impresionante y sale, por supuesto, a hablar con la gente, a hacer fotos. Otra vez. Entonces, el diario extra de Río de Janeiro, que pertenece al grupo Globo, que es un popular, inteligente y creativo, hace esta portada el lunes. Dice, el peligroso juego de los siete errores, o sea, busca los juegos de los siete errores, que es algo que había en los propios diarios, de jóvenes teníamos eso, o los viejos jugaban, los viejos como nosotros jugaban como diversión. Y estos hacen, aunque mal dibujada, la portada está mal dibujada porque no hay diseñadores en el diario ahora, están todos en home office, además un domingo. Pero logran hacer siete errores que este señor, el presidente de Brasil, ha hecho en este mismo día. Y adentro, además de esto, que es la portada, adentro va aún más lejos y dice que está difícil acertar. No sé si existe esta palabra en castellano, pero la colección de errores que dice la gente, que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice el ministro y que hace el presidente irresponsable que tenemos nosotros. ¿Vale? Entonces, una manera creativa, muy inteligente, muy divertida, de decir, este hombre está indo contra todo lo que es razonable para un jefe de Estado, lo que es esperado, lo que su gente, su pueblo espera. Y el tipo hace errores tras errores, el mismo domingo por la mañana, al menos siete errores. ¿Vale? Entonces, aprovechar las oportunidades y hacer cosas así. Y el tercer punto que quería hablar es, nosotros, la gente, nosotros tenemos que saber refinar el contenido. Nosotros que somos los traductores, hay que refinar, como refino de petróleo para transformar en gasolina, hay que refinar el contenido y presentarlo de la forma, cuándo y cómo quiere la audiencia. Y esto nos transforma en imprescindibles. O sea, las audiencias necesitan información de calidad, de información bien hecha, de información útil, servicios, opinión, análisis. Y esto tenemos que estar. O sea, no tenemos, como dice el diario Extra, no hay que simplemente hacer una nota básica que dice, el presidente salió, encontró sus hinchas y se fue. No, no, no. A ver, el presidente hizo errores. Y esto es con un orden de siete errores. O sea, hay que posicionarse porque esto es lo que espera nuestra audiencia. Esto nos conecta. O sea, esto hace con que el día siguiente a que sale una portada como aquella, la gente quiere ir al kiosco para comprar otra vez. O sea, ¿qué dice Extra de este tema? O sea, con esto nos transformamos de cualquiera, de más del mismo, en imprescindibles. Y hay que ser imprescindible. O no hay por qué existir. Necesitamos nosotros, medios de comunicación, ser imprescindibles. Tener toda la confianza de la gente para que tengamos la cumplicidad de la gente todos los días. Y entonces, hacer buen periodismo nos hace imprescindibles. Lo que hay que invertir tiempo en discusión de temas para que encontremos los pequeños temas que podemos desarrollar más y transformar en grandes temazos. Y esto es lo que hacen los buenos periodistas y esto es lo que están haciendo las buenas relaciones. Como hemos visto las últimas dos clases, ¿no? Una reorganización de relación con gente correcta en los puestos correctos, con discusión de temas, con flujos nuevos, con nuevas ideas y con apuestas y nuevas ideas. Pues, entonces, hacer buen periodismo es esto. Y al final vuelve la pregunta, ¿pero qué es buen periodismo? Vamos a ver algunos ejemplos de buen periodismo en los años. No vamos a retroceder tanto como en el año 66, cuando hemos visto el texto de Gore Vidal, de Gaita Liss sobre Frank Sinatra. No hay que volver tanto. Pero vamos a volver un poquito en ejemplos de buen periodismo, primero en papel y luego en digital. Entonces, empezamos a hablar de Brasil. En Brasil hubo una... Esa historia es muy bonita. El grupo Estado de San Pablo, que es muy poderoso de San Pablo, de la editora de diarios y tiene una radio también, del diario Estado de San Pablo, que tiene más de 100 años. En el año 66, o sea, teníamos dos años solo de la dictadura, dictadura militar que empezó en 64 en Brasil, el grupo o Estado decide agarrar todos los creativos, los periodistas diferentes, inteligentes, divertidos, y hacer un diario que no fuera un diario que no fuera un diario de afronta al gobierno, porque tenía el miedo que se cerraron todo, pero tener un diario que podía un poco más. O sea, mantuvieron el Estado de San Pablo como un diario duro, un diario de noticias, de análisis y que alguna vez estaba de acuerdo con el gobierno de los milicos, pero permitieron que todos los periodistas más creativos se reunicen en un otro diario. Se llamaba Jornal de la tarde porque salía por la tarde, salía por las 4 de la tarde, con el objetivo que la gente, cuando volvía del trabajo, compraran los kioscos, salían de buses, de los trenes y llevaba a casa. Esto fue un diario muy, muy, muy interesante, con muchísimos ejemplos inteligentes, pero es un diario que en los años 2000, si no me equivoco, ya no había público para la tarde, entonces lo transformaron en un diario matutino, entonces salió, se llamaba Jornal de la tarde, diario de la tarde, y salía por la mañana, y hasta que en el 2012 no hubiera, porque ya no había más ni anunciantes ni audiencias. Pero vamos a ver algunos ejemplos de Jornal de la tarde. Este era el día tristísimo que nosotros, Brasil, perdimos de Italia en el Mundial de Fútbol. O sea, el Mundial de 82, a nosotros que somos amantes del buen fútbol, Mundial de 82 teníamos un equipazo. El mejor equipo que Brasil ha hecho en los últimos tiempos, con Sico, con Falcao, con Cerezo, con Oscar, con Luisinho Jr., una cantidad de cracks, una cantidad de gente que era imposible no ganarnos. Y hemos ganado todos los partidos, incluso de la Argentina de Maradona, perdón, amigos argentinos, hemos ganado 3 a 1, y hemos jugado con Italia un partido que era ya ganado. O sea, hemos jugado con Italia, que había impactado los tres primeros, incluso con Argelia y tal. Había ganado desde Argentina 2 a 1, pero muy difícil. Y nosotros con un empate estábamos en semifinales. Pero nos agarró este día una Italia en el Estadio Sarriá de Barcelona. Nos agarró una Italia impresionante. Con un Paolo Rossi que hacía goles cuando tiraba la pelota, cuando pateaba la pelota era gol. Y perdimos 3-2. Un partidazo. Lo que gusta el fútbol, si quiere ver un partido ahí en el YouTube, que vale la pena, es este. Perdimos 3-2. Y entonces, el día siguiente, cuando toda la gente dice, oh, qué horror, perdimos, ok. Yo no voy a adaptar, ya está esta portada. No hay palabras. La única palabra es Barcelona 5 de julio de 82. Y la foto de un chico que está en el Estadio, que el fotógrafo ha descubierto entre la hincha, llorando. Y ese era el sentimiento de todo Brasil. O sea, mientras todos miraban un jugador, un gol, no sé qué, este ha puesto el sentimiento de la hincha. Y esta... ...chico. Pues fantástico. Esto se transforma en historia del periodismo. Cuando se habla del gran periodismo de diarios en Brasil, imposible no hablar de este día. El mismo diario, en el año 74, si no me equivoco, hace una portada así, que el señor de abajo, el dibujito, era el gobernador de la provincia. Se llamaba Paulo Maluf. Es un tipo que todavía está vivo, creo que es diputado, ya está con sus 80 años. Pero era un tipo que era muy... Hablaba demasiado y no hacía muchas cosas para el pueblo. Muy populista y tal, y mentía. Entonces, estos agarraron una promesa que esto hace, de que en San Paulo él va a descubrir petróleo. Imaginemos, estamos en 74, una crisis de petróleo en todo el mundo, y esto dice que por sus encuestas, en San Paulo hay mucho petróleo por debajo de la tierra y vamos a ser muy ricos. Entonces, esto cuando hace la promesa, él dice, en 60 días sacamos petróleo de abajo, el diario empieza a poner el dibujito de este hombre con la nariz de Pinocho. Y todos los días, por 60 días, lo pone cada día un poquito más grande, cada día un poquito más grande la nariz, hasta el día 60. Y en el día 60 cuenta toda la historia con esa portada. O sea, el mismo gobernador con la nariz que ya no cabe en una página. La continuación de la nariz está acá, en la otra página. Tienes que girar porque no había espacio. Porque todos los días este señor ha mentido. Entonces, este es el periodismo divertido, creativo, que necesitamos, que nos conecta con la gente, que hace con que la gente se divierta, con que la gente entienda que aquí hay opinión, hay creatividad, y no necesitamos decir, este es un ladrón, este es un mentiroso. No hay que decir eso. Con dibujos decimos, y esto se transforma en un gran caso de periodismo también. Este mismo periódico, en el año 84, cuando Brasil empieza a discutir el Congreso, si volvemos a la democracia, si volvemos a las elecciones directas para presidente, en el año 84, una campaña gigantesca del país, toda la gente, un 80% de la gente por las calles, esperando eso, esperando, y se va a la votación en el Congreso, y se compran votos, hay miedo de los diputados, y pierde el cambio de la Constitución para elecciones directas. O sea, pierde la votación, y entonces el señor no va tarde, hace esta portada, la portada totalmente negra. La portada que dice, solo un pie de foto que dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? O sea, es la protesta de un diario contra un acto, contra una decisión del Congreso que no aprueba las directas, mientras toda la gente quería que se aprobara. Este mismo diario tenía cosas divertidas y más, no solo políticas. Por ejemplo, año 88, muere Tom Jobim. Entonces, estos hacen una portada así, que dice, Brasil, Brasil pierde el ton. O sea, Tom es Tom Jobim, que es este señor, que nos ha dado tanta alegría con sus músicas, pero Tom, no sé si en castellano termina la misma palabra, pero Tom es el ton de la voz, el ton de la música, el sonido, ¿no? Entonces, Brasil pierde el ton, es una creatividad impresionante, con una foto alegre de Tom, en su río de Janeiro. Y esto es una forma de ser muy respetuoso, muy creativo, también en notas que no son políticas. Bueno, habría muchísimos ejemplos, se cree el espacio, algunos otros links que tienen fotos, si no, se buscan en Google, se encontrarán muchas cosas de Jornal de la Tarde de São Paulo. Vale, y continuemos nuestras galerías de buen periodismo. Liberación de Francia. Pues Liberación de Francia es un diario que nace con Jean-Paul Sartre, nace cuando Francia pasa por las, por los sueños del mayo del 68, y el diario aparece en 73, como el diario de los intelectuales franceses. Muy, muy, muy direccionado a París, muy direccionado al buen periodismo, a los buenos textos, con el aporte de Sartre y Simón, por supuesto. Pero acá la diferencia de los diarios normales era, no nos importa tanto los breaking news, no daremos todas las noticias, la vemos las mejores noticias, pero con textos explicativos y textos de intelectuales, como si fuera una revista. Fue la primera revista diaria de Francia, Liberación. Y Liberación un día, otra vez hablamos de fútbol, Liberación un día, el día siguiente a un partido de fútbol del mundial, de 2003 para África del Sur, a lo que el fútbol recordarán, que Francia no se calificó en los grupos, que fue al repeaje, así se dice, repeaje creo. Bueno, es la segunda vuelta, que los que pierden pueden calificarse. Francia está jugando contra Irlanda, y está jugando contra Irlanda, y un partido que, si no me equivoco, tiene que ganar. Está jugando en Parc de Prince, y están terminando, están terminando el partido, y pasa que Francia hace un gol, hecho con las manos. O sea, el Thierry Henry, que era el gran crack, a la pelota está saliendo, y él con la mano agarra, y actira para el medio, y Galá, que era un defensor, lo hace de cabeza. Y con este gol, que no había bar, no había control, pero... fue un diario como los otros, con la noticia, con la calificación, con la discusión, pero todo el jueves, en toda la ciudad de París, en todo el país de Francia, se discutió esa, la atención y tal, ¿vale la pena o no irmos, la atención hasta esta portada, y la cosa es bastante normal, y no de rostros, solo fotos de manos, los temas son los mismos, pero todas las fotos tienen manos, manos, la mano de Lula da Silva, mano de... 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 de sermón de creme, crímenes, de ecología, manos, 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 manos de la economía, manos de todo, o sea, no hay fotos de gente, hay fotos de manos, para dar un mensaje a la gente, que oiga, esto es mano, esto no fue con el pie, no tenemos que ir al mundial, manos, 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 incluso publicidad de manos, y... cartón de manos, o sea, incluso el cartón de manos, ¿cómo se hace eso? Pues esto, el director tiene que asumir esto como algo suyo, el director en la reunión de la mañana, temprano, decide y escucha a la gente, y escucha a su gente, y escucha a las calles, y se da cuenta que el tema que se está hablando es manos, y Francia debe o no irse al periódico, y se hace básicamente un pacto con su redacción, queridos, hoy, mañana, salimos solo con manos, pero ¿cómo? es difícil, hay que hacer la foto del presidente AMLO, hay que hacer Bolsonaro, no, no, solo manos, no, manos, nos recortamos las cabezas y hacemos manos, pero este es un pacto de la gente, esa es una manera que toda la gente tiene que asumir eso como suyo, es una idea que te va a dar mucho trabajo, te va a dar, el diseñador tendrá que diseñar manos, la publicidad tiene que hablar con sus clientes para hacer publicidad, que aparezca en manos, y así va, pero esto al día siguiente cuando sale el periódico, es un periódico, como dicen los españoles y mi amigo Mario Castellano, de puta madre, ¿no? un periódico para no olvidarte jamás, para poner en tu archivo, enseñar a tus curiosidades por su tamaño, a derecha, a derecha hay un metro, una comparación con altura, con gente que habla de ella, con curiosidades, y lo que menos importa es que el concepto será hoy, lo que más importa es el personaje que viene hoy, con una página bien diseñada, o sea, acá, para hacernos eso, hemos contractado, hemos fichado un diseñador especial, que era un americano, que quería vivir en Europa, nosotros teníamos las conexiones, y esto vino a vivir en Portugal, se encantó, pero era el diseñador de Virginian Pilots, el director de arte de Virginian Pilots, joven, que quería hacer cosas diferentes, y aquí era el espacio para hacer cosas diferentes, como esto, o como contar la historia del virus, coincidencia, el virus, no era el H1H1, H1N1, como llegó en cartoon, no en historias de textos, era un cartoon, o entonces el otro día, cuando ya no sabíamos más que hablar del virus, y cómo ilustrar el virus, agarramos a todos los periodistas de radiación, y hicimos fotos con máscaras, cada uno ponía un mensaje, esta gente que aparece en las fotos, son los periodistas del diario, decimos a cada uno con una máscara, y cada uno hacía un mensaje, ¿qué quiero decir? y algunos ya están dos veces, querían decir dos, tres cosas, y están dos, tres veces lo mismo, con mensajes, y era una manera inteligente de informar, con este diario, después de mucho tiempo, de años de éxito, ganó como el mejor diario de Europa, dos veces, mejor diario, más bien diseñado del mundo, y tal, los dueños se desencantaron, decía que el mercado que querían llegar a ellos, no estaba llegando, que era la influencia política, empezaron a desinvertir, hoy existe, fue vendido, existe para decir que existe, o sea, es un diarito pequeño, que tiene el mismo modelo gráfico, pero mucho menos modelo editorial, que tenía en esta época, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, muy interesante, el periódico de Barcelona, el periódico es un diario, importante en Barcelona, que compite con la vanguardia, que es el tradicional diario del Conde de Godó, pero el periódico, tiene algunas ideas, muy, muy, muy nuevas, diferentes, es el periódico que defiende, los derechos de los catalanes, bueno, un montón de otras cosas, pero, el diario que tiene buenas ideas, entonces, cuando hubo en Chile, los mineros, que estaban ahí, en la minería, por 70 y tantos días, que luego lo sacaron, entonces, se recuerdan ustedes, pero, esto ha sido en una noche, o sea, los mineros salieron a la calle, a la media noche de Chile, y en Europa, esto era a 4 o 5 de la mañana, era imposible, que los diarios esperaran, los, la salida de los mineros, no era posible sacar una foto, no era posible poner, el noticiero caliente, entre comillas, de la salida de los mineros, entonces, el periódico de Barcelona, lo que hace es, poner una doble, con el tamaño real, de, de la, ¿cómo se dice? de la, de la, del espacio, esto redondo, es, de la cápsula esta, que los mineros estuvieron, entonces, esta gente ponía el diario, en el piso, el lector ponía en el piso, y se ponía sobre, para entender, el tamaño, de la cápsula, que los, que sacarían los mineros, desde abajo, y era una cosa, muy pequeñita, era pequeña, entraba un cuerpo, si la persona era muy gorda, estaba muy estrecho, pero era el hueco, que hicieron desde abajo, para salir la gente, entonces, fue la manera, de enfrentar, una pérdida de tiempo, de fuso, fuso horario, de tiempo, para salir con algo caliente, en el día siguiente, y que no fuera, la foto de la gente, la foto de la chica, ahí está, de la familiar, gente que está esperando dibujos, y esto, pero esto, esto para mí, es la inteligencia del negocio, como puedo explicar, de una manera básica, el drama de estos chicos, que tienen que meterse así, tienen que poner, un diario al piso, y meterte ahí, para ver, que espacito tan pequeño, que esta gente va a pasar ahora, y cuando se despierte la idea de eso, ya salieron, ya están en la calle, bueno, otro, otro ejemplo inteligente, fácil de hacer, que todos nosotros, todos los diarios, por más pequeño que sea, pueden hacer, esa es la nota del diario de Burgos, de España, un diario, local, regional, que va a ser una nota sobre, no sé, no sé cómo se llama en castellano, pero, cuánto del ambiente, de las florestas, están quemadas, entonces, van a hacer un gráfico, para comparación, de año a año, cuánto se ha quemado, pues nada, agarra los, los fiamíferos, y lo pone quemados, a la medida, de cada uno de los años, en vez de hacer, en lugar de hacer, un gráfico, bonito, bien hecho, tal, que se ve eso, pues nada, pongas un poco de inteligencia, y cada ano, un fiamífero, ¿sabes? Y entonces, ahí se ve, que el año 2000, se quemó mucho más, que el año 2001, o sea, es, con un objeto, que tenemos todo, en nuestras cocinas, vamos a ver, que en el 2007, hemos quemado mucho menos, pero muchísimo menos, ¿sabes? es las hectáreas de florestas, de cada pueblo, que no es preciso, no importa, hay unos números arriba, pero visualmente, le da un mensaje inteligente, dinámico, de cómo, qué ha pasado en cada uno de los, de los años, en la floresta de Burgos, bueno, yo participé de una nota, muy inteligente, en un diario argentino, perdón que estoy tomando el mate, que así me refresca un poco la gola, en el 2015, 2017, yo estuve en Argentina, todo el año, hacía de ir y volver, de generar roca, o Neuquén, hasta mi ciudad, Puerto Alegre, era un poco un embole, para ir y volver, pero era muy interesante, porque era un diario, poderoso en la región, el diario todavía existe, es muy interesante, un diario que tiene una fuerza local, muy, muy, muy importante, en la región de Neuquén, y Río Negro, la sede está en General Roca, en una ciudad que no hay aeropuerto, tienes que bajar en Neuquén, y ir por una carretera, bastante mala, 50 kilómetros, pero este diario, tiene gente que puede pensar ahí, o sea, hay gente que tiene inteligencia, hay gente que, se dispone a pensar, y a proponer cosas, yo estuve ahí por un año, casi como un director editorial, era mi función, y yo, hizo algunas provocaciones a la gente, entonces, una, llego un domingo de noche, en el hotel, a las 11 de la noche, y veo al lado de mi hotel, un circo, entonces, el circo, es una de las maneras más antiguas, de tener entretenimiento, los circos son, milenares, las formas como la gente, hacía cosas divertidas, para que otra gente, pueda reír, pueda divertirse, pueda tener tiempo, de diversión, en su día, pues ahí hay un circo, los circos que casi no se ve hoy, ahí había uno, que es típico de ciudades pequeñas, en Ciudad Porto Alegre, solo viene el circo de soleil, los genios, y tal, que hacen, todavía diversión, pero con, con modernidad, sin animales, solo con, con malabares, y con, con inteligencia, con, con atlética, básicamente, ¿no? Música, y colores, y tal, pero este circo, es el circo tradicional, que estaba al lado de mi hotel, veo de noche, al otro día salgo, y vengo al diario, y digo, me gustaría una nota, con el payaso, ¿qué les parece? No, el payaso es fantástico, toda la gente está reyendo de él, pues nada, vamos a hablar con el payaso, sí, sí, ya hicimos la nota, no, no, a ver, enséñame la nota, y veo la nota, la nota típica del payaso, las diversiones, las tres, eh, chistes más divertidos, luego, el león, el mágico, y no, 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 esto, esto es normal, esto, esto es, exactamente, me estás contando lo que la gente, cuando llega, en un circo, ve, es el espectáculo de circo, y esto, no es la función del diario, el diario necesita contar cosas, que la gente no ve, o sea, si todas las cosas que yo puedo contar, la gente descubre, cuando va al circo, no necesito contar, necesito que la gente va al circo, necesito contar cosas, que ellos no pueden descubrir, entonces, hago una nota, que es exactamente esta, este señor es un payaso, si el señor más serio en el mundo, más, normal, mirándose a la cámara, mirando, al infinito, o sea, con una, casi triste, dice que este señor es un payaso, o sea, es un payaso, payaso en el doble sentido, ¿no? Ese señor es un payaso, pues nada, la página al lado, lo ponemos esto, sí, es un payaso, y todas sus cosas, y la su historia, este tipo venía de Cúcuta, de Colombia, estaba viajando con su hijo, su mujer vivía en Cúcuta todavía, y él vivía con el circo, con un hijo pequeño, en cada ciudad, buscaba una escuela, para llevar el hijo, para que el hijo tuviera un mes de clases, o sea, una historia fascinante, fascinante de este señor, este señor es un payaso, tuve que, tuve que confidenciar al diario, y ahí, si uno se mete en las letras, bastante pequeñitas, abajo de la foto, ahí dice, que la idea original de este, salió en un diario llamado, en una revista, llamado Realidade, que fue una revista brasileña, de los años 60, que hizo una nota, bastante parecida con esta, o sea, mi idea venía de los 60, pero hicimos ahora, salió una nota, muy buena, con una repercusión, increíble, en toda Argentina se habló, un video muy divertido, y nada, tengo mucho orgullo de esto, esto es, buen periodismo, entonces, vamos a ver un poquito más de eso, si tienen preguntas, vamos adelante, estamos, pues, nada, buen periodismo, ¿qué es entonces? si podemos traducir en algo, es la capacidad de transmitir una información, de manera muy eficiente, primera cosa, periodismo es, buen periodismo es periodismo, necesito contar algo, necesito contar algo, de una manera que la gente va a entender, pero lo que digo es que esta manera, no es solo lo que aprendimos de texto, como hizo, Gay Talis en 1966, con Frank Sinatra, hay otras maneras, como el payaso, el señor payaso, el buen periodismo, es la capacidad de traducir, hay que entender el tema, primera cosa, yo cuando voy a hacer el buen periodismo, cuando voy a hacer el periodismo, la primera cosa que tengo que saber es, ¿de qué estoy hablando? si yo tengo dudas, sobre el tema que voy a escribir, no puedo escribirlo, hasta que yo no tenga más dudas, yo tengo que ser un experto en eso, mucha gente llega a la redacción, y escribe exactamente lo que el entrevistado lo dijo, pero no entendió nada, está simplemente poniendo comillas, y la quote, la frase del entrevistado, pues no, hay que entender el tema, hay que entender el tema hasta el final, porque cuando entiendes el tema, te vienen 50 preguntas, que tienes que responder, tienes que conocer tu audiencia, para saber que, si este tema es un tema interesante, para esta audiencia, y cuáles son las preguntas, que el Josecito, que es mi audiencia, tendría, tengo que dominarlas y herramientas, o sea, ¿qué tengo, qué herramientas tengo para mostrar? ¿tengo solo un, 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 ¿cómo dice un, un, el básico? no, no tengo algo más, les pido un minuto, que tengo que ponerle, mi, 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 como dice, mi, power, que está a la filtra, déjame poner, poner eso, un minuto, un minuto, que vuelvo, perdonen, que yo no, no, no pensaba que esto pasaría, un minuto, y compenso al final, para. Ahora sí. Perdón, chicos. Pero mejor eso que quedarse sin batería y nada. Bueno, un minuto solo. A ver, entonces, hay que tener el tema, hay que dominar las herramientas, hay que saber lo que tenemos en manos. Sin saber lo que tenemos en manos, no logramos hacer cosas distintas. Entonces, herramientas son digitales, son de papel, son diseños, son gráficos, son reporteros de calidad que tengo en mi equipo, un reportero especialista en tal cosa y en otra. O sea, todo eso son herramientas. Entonces, hay que conocer la gente, decidir por qué forma vamos a llegar a esta gente y hacerlo. Muchas veces esto será en papel, muchas veces será en audio, muchas veces será en video, muchas veces será en gráficos, muchas veces será en hot sites o lo que sea. Pero conocer lo que tenemos, conocer lo que podemos hacer y conocer la audiencia para quién debe llegar. Luego, tener la idea, desarrollar la idea, tener seguridad sobre lo que estamos haciendo y luego entonces pasar este contenido, pasar esta seguridad, esta inteligencia, esta creatividad a la gente. Como hemos visto la semana pasada, el buen editor cierra, pero el excelente editor abre. O sea, nada sustituye un editor que sabe abrir, que entiende los temas y que decide antes de todo cómo vamos a llegar. El ejemplo de liberación, imposible si no tienes un excelente editor, director, editor. Es imposible. Si tienes un mal jefe, no llegarás nunca a esto, porque él no creerá en una idea loca así. Todos los ejemplos que hemos visto, siempre hay alguien que dirá, no, esto no sirve. Les cuento un schiste. Bueno, un schiste no, una anécdota. En un diario que yo trabajé, de verdad, dos veces pasó lo mismo. Yo soy apasionado por dibujos, por diseños. Entonces, hay grupos que son los urban sketchers. O sea, a mí me encanta la fotografía y además de la fotografía, los sketchers, que son diseñadores, que están en todas las ciudades del mundo prácticamente, que hacen diseños de cosas vivas. Por ejemplo, se van a un grupo a la plaza de la ciudad y todos diseñan de mano libre lo que están mirando, como si fuera una foto. Entonces, salen cosas, la interpretación de los diseñadores sobre monumentos, gentes, personas, tiendas, árboles, monumentos turísticos, lo que sea. Yo, en los diarios que suelo oír, aconsejo a un día especial hacer una edición con esto. O sea, ilustrar el diario de lujo con cosas como esta. Y siempre me dicen lo mismo. Esta gente te pedirá dinero. Esta gente no quiere hacer eso porque no le gusta a nosotros. Siempre dirán no. ¿Por qué? Porque te da trabajo. Tienes que buscar, tienes que conectarse con esta gente. Tienes que convencerlos que es bueno venir. Pero siempre que hicimos, el resultado es sensacional. Es perfecto. Yo, si quieren, les paso por correo, diseños y tal. Yo no traje ahora la presentación, pero les puedo dar sin ningún problema de dos diarios que hicimos esto. Pero son diseños que se hacen, por ejemplo, cumpleaños de la ciudad. Es una ciudad con otra perspectiva. Pero esta gente, los editores suelen decir, no, esto no funciona. No, esto nada. Y lo que pasa al final es que la gente se queda copada, apasionada por eso. La publicidad quiere que se haga otro al día siguiente para poder vender. Porque toda la gente se queda impresionada con la belleza, con la diferente que es eso. Esto es ser editor. Entender lo que quiere la gente. Entender lo que tenemos de potencial para ofrecerle a la audiencia. Pues, por ejemplo, en la crisis del coronavirus, como hemos visto ahora al principio del diario Extra, es una oportunidad muy buena de pensar lo que hacemos todos los días y lo que podemos hacer. Yo diría, yo escribí algo que está saliendo esta semana en un medio que se llama Medio y Mensaje, que es un medio brasileño de prensa, de comunicación. Que es exactamente eso. Los que saben, los que entenderan lo que el corona te está trayendo, van a salir muy, muy, muy bien de esta crisis. Los que no entienden que el mundo ha cambiado, van a morir. O sea, estamos pasando por un momento que los medios van a pasar por una, 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 casi una selección natural. De los que cambian y entienden por qué cambian, que van a sobrevivir y crecer. Y los que no entienden, que creen que el mundo sigue como era en 2005. Y estos van a morir rápido. Pues, lo que yo diría era, empezamos a entender y ya ejercitar en el corona cosas inteligentes. Les doy un ejemplo. El qué y el cómo. New York Times. New York Times es una Biblia, ¿no? Es, 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 es casi ser cobarde, dar ejemplo de New York Times. Porque son, casi siempre son muy buenos. Pero algunas veces hacen cosas pequeñas y que son tan inteligentes que, que me da, me da pena si no enseño. Entonces, a la semana, fue la semana, fue el 17, si no me equivoco. El día 17 sale una página de opinión. Estaban hablando de que la gente no debería aproximarse de otros y tal. Y mientras tanto, sale con una página así. Todos los dibujos de gente, la foto de gente, tienen esta área en torno para que no contamines. Esto es, no hay que, no hay que decir nada. No hay que decir absolutamente nada. No hay que escribir nada. Hay que hacer cosas inteligentes como esa. O sea, un artigo, un texto, ilustrada de gente que no sé quién son, que no me importa, pero cada uno con un universo de espacio en torno. O sea, esto es ser inteligente. Esto es demostrar cómo soy creativo con cosas rápidas que tengo en mano, que cualquiera de los periódicos de ustedes podría hacer. Y puede todavía ser, pero hacer eso. El Diario Público de Portugal ha hecho una otra muy buena, que no traje aquí, pero es buena que en su mancheta, su nombre, ellos separaron las letras. La letra P de la U, de la V, de la L, se separó con distancias para decir que las, incluso en la mancheta estamos separados, para respetar la isolamiento. Bueno, adelante. Otros diarios hacen cosas muy bonitas. El Diario Marca de Diarios, el Diario Marca de Deportes, ha hecho una cosa muy bonita. Y el Diario Metro, que es gratuito también, es honesto. O sea, el Marca de Fútbol, que es el Diario Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, todos los días. O pones Real Madrid con 10 páginas solo sobre qué está pasando en los bestiarios, en el club, con Zidane, con nosotros, o pones eso o no vendes. Y marcas eso. Te vamos a ganar COVID, ¿sabes? O sea, vamos, es la oportunidad de entender eso como un adversario. O el Metro en Brasil, esto es clase, ¿cómo limpiar las manos? ¿Qué? Voy a poner en mi primera página mi portada, ¿cómo limpiar las manos? Sí, sí, vas a poner. Porque 95% de la gente no sabe cómo se limpia las manos en esta época. Entonces, pone una secuencia de fotos ilustrativas, ¿cómo lavar las manos? La pandemia, el corona, es una oportunidad de hacer buen periodismo. Estamos con todo aquí en la frente, estamos con estas cosas en las manos. Lo que tenemos que hacer es un poco de coraje para hacer estas cosas. Hay miles, miles y miles de ejemplos del virus, lo que se está haciendo ahora mismo. Me quedo con esto para que no perdamos mucho tiempo. Para jueves, lo que vamos a intentar hacer, y lo que quiero que ustedes en casa naveguen, es, ¿por qué son tan buenos cuatro ejemplos que les voy a pasar? ¿Vale? Los links estarán en la página que Marcelo suele pasar después. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay de tan bueno? Uno es un especial que la televisión española ha hecho en digital, que se llama Mil Mujeres Asesinadas. O sea, estos señores buscan mil mujeres, mil, no una y diez, sino mil mujeres asesinadas en España, que viven en España, y de cada una, pinchas en cada una y vas a leer su historia y tal. O sea, vamos a ver por qué es tan bueno eso. ¿Por qué es exitoso? ¿Por qué ha ganado un montón de premios? Vamos a leer con calma, vamos a ver qué claves tienen estas cosas. ¿Por qué Radio Televisión Española logra tener eso? ¿Vale? Luego, luego, habemos hablar, es el primer caso. El segundo es este, The Pudding, es un nativo digital. Ah, ahí está. Julio está diciendo que los links están en el mail que se envió hoy por la mañana. Perfecto. El segundo es People Map of the United States. The Pudding es una publicación de jóvenes nativo digital. Lo que ellos hacen es inteligencia sobre hechos y se conectan a la gente más joven. O sea, ellos hacen un mapa de los Estados Unidos, que lo miras y está así. O sea, ¿cómo Shaquille Neal? ¿Cómo Dwayne Johnson? O sea, lo que hacen ellos es Tom Cruise. Van a, van a en cada ciudad y por referencia de Wikipedia pone la persona más conocida de cada una de las ciudades en cada una de las, en cada una de las, en cada una de las, o sea, la ciudad no se llama más Miami, se llama Dwayne Johnson. O sea, busquemos eso, vamos a ver qué más hacen ellos y los mapas y tal. Por qué son tan inteligentes, por qué tienen esa idea, por qué yo no tuve esa idea, ¿sabes? Por qué ellos tienen, porque esto es divertido, es de uno pasa al otro y tal. Estudiemos eso. Estudiemos también el Tour de France. El Tour de France es una competición que tiene ya 100 años. Todos los años se hace, es una, los franceses son locos por bici. Y los italianos también, los españoles también, los europeos en general, pero el Tour de France es el Tour de France. Y tener la camisa amarilla es lo principal, es lo líder, el campeón y tal. Entonces, la red Al Jazeera, que no tiene nada que ver con Europa, pero que entiende que la gente también está apasionada por eso, desarrolla un especial de Tour de France, que es la leche, como dicen los españoles. Es esto, ¿no? Tour de France y tal. Hay que, hay que navegar ahí, hay que bucear ahí, hay que entender por qué es tan bueno eso. Por qué cuando vemos, queremos ver más, queremos navegar, queremos copiar y tal. Si lo vamos a entender desde estos tres medios, desde estos tres ejemplos, por qué son tan buenos, tenemos capacidad de, en nuestro sitio, en nuestras publicaciones, llegar a buenas ideas también. Inspiradas, libremente inspiradas en lo que tienen ellos. Bueno, el cuarto ejemplo, es un ejemplo que vamos ya a navegar un poquito, que se ve en la pantalla a mi lado, a mi lado derecho, a vuestra izquierda, hay dos señoras chinas. Y este ejemplo es otra vez de The New York Times. Se llama, es un titular, sí. Eso es. Hay que clicar sobre esta pantalla que está ya semiabierta, cada uno abre su website, navegaremos juntos. Se llama, dos mujeres están enfermas por el coronavirus. Una sobrevivió. O sea, estos, estos cabrones sinvergüenzas de The New York Times, que siempre tienen la idea antes que yo. Ahí dice que no tienen innovación porque con el error, pues ahí está. Muy bien, Juan. Ya, ya me refiero a eso. O sea, los dos cabrones estos tienen la idea de acompañar dos mujeres al mismo tiempo. Las dos chicas jóvenes tienen un perfil parecido en China y las dos están enfermas con el coronavirus. Y van acompañando la vida de las dos. Siguen la vida de las dos, pero una al final muerda. Y esta es la historia. Publican así. Pero lo que más me llama atención en esta historia, que es ya divina por la manera como desarrollan, si ustedes pinchan allí, a cada uno podrá ver. Lo que más me encanta en esta historia es cómo van desarrollando, cómo van contando historias, cómo vas conectando una historia de la otra, cómo vas encontrando coincidencias entre una y otra. O sea, son dos chicas jóvenes que tienen una historia de vida muy parecida y que va pasando con cada uno con el tiempo. Y cuando va pasando con el tiempo, mira cómo son esos de New York Times, que son tremendos. Va cambiando el fondo de la página. Va cambiando el color. Cuanto más va progrediendo, cuanto más va creciendo el problema, más va cambiando el color por detrás. Va quedando oscuro. O sea, empieza con el beige y va el beige oscuro, casi un rojo y tal. Y para el declinio y está el rojo y tal. Pues así es. Hasta que se recuperan, se mejora porque está recuperando. Y hay la muerte. Y la muerte está negra, está gris y negra. O sea, cuando uno está leyendo esta nota, el gráfico, el grafismo, la parte por detrás, la parte que está presentada, te deja pensar. Porque son muy buenos. Porque te dan físicamente las cosas que vas a sentir como están. No sé si cada uno está pinchando. Tome su tiempo para eso. Porque esta es una clase. Julio, sí se puede leer en español, pero la parte gráfica no aparece así con la parte, con esta cosa, con los escuros y claros y tal en español. Al menos para mí, sí. No aparece ese, pero vale contenido. Lo que yo recomiendo es, miren en inglés para ver esta cosa de los colores de fondo que cambia. Y luego leen en castellano. Hay una versión en castellano ahí, en español. Y es una historia, uno, muy bien escrita. Dos, muy conectada y con un senso de oportunidad impresionante. Sería la historia de una chica muerta. China tuvo más de 3.000 muertos. Podría ser cualquiera. Pero ellos supieron acompañar la historia. Entendieron a los reporteros de China, uno de los corresponsales de New York Times en China. Supe entender que ahí había una historia. Tenía que invertir en una historia. Podría al final salir otra historia, que las dos están sobrevividas, pero quisieron acompañar y ver una muerta. Bueno, pues esto es fantástico. Esta historia seguro ganará premios. Y la presentación, o sea, entendiendo las herramientas, el editor, el reportero, pide, seguramente pide, para que se cambie el color de fondo para dar más gravidad y más impacto a las informaciones que están saliendo. Julio ha hecho un comentario muy interesante aquí abajo, hace dos minutos, que dice que ellos tienen coraje, ellos mismos tienen miedo. Algo así, ¿no, Julio? A ver, busco aquí tu comentario, que es importante. Dice, no temen a la innovación porque consideran que el error puede ser parte del aprendizaje. Es perfecto. Año pasado en la SIP Connect, vino uno de los editores de New York Times y una persona pregunta, ¿por qué lograban hacer estas cosas distintas y tal? Y él dijo exactamente eso, ¿por qué no tenemos miedo de equivocarnos? O sea, dice, ¿cuántas veces ustedes se equivocaron en el último año? Dice, es muy peligroso si ustedes no se han equivocado. Un medio que no se equivoca significa que no tuvo osadía, que no quiso experimentar. Y si no experimentas, no llegarás nunca a un desarrollo distinto y creativo. Si estás siempre con la forma, digamos, habitual, normalita, con miedo de no hacer nada, jamás llegarás a tener una posibilidad de hacer algo distinto que te da orgullo y te da prestigio. Entonces, New York Times tiene estas cosas. Tiene la forma de experimentar y se equivoca mucho. Incluso el modelo de negocio se equivoca. La cantidad de veces que ya abrieron y cerraron sus páginas, ahora parece que están con el modelo de paywall, meter, poroso, y ahora no cambia más. Pero ya hicieron un montón de cosas, un montón de experimentos de cerrar, abrir. Luego había cerrado solo opinión. Luego se abrieron porque el dinero de fuera era más grande que el interno. O sea, experimentar. La fórmula acá es experimentar. Nosotros tenemos la ventaja de ahorrar tiempo porque otros han experimentado. O sea, podemos copiar modelos que otros hicieron y ganar tiempo con eso. Saber cosas que funcionan y que no funcionan. Pero no tener miedo de arriesgar un poquito. Ese es un consejo que New York Times nos da a todos nosotros. Vamos adelante que son ya casi la hora. Entonces, esta era la página. Aquí está el link para buscar. Esta es la historia que cada uno tiene que darse tiempo. Hay que dedicar una hora para ver eso con detalles. Y luego, hemos leído la autopista del sur de Cortázar, como había pedido la otra semana. La autopista del sur tiene una cosa muy bien hecha que me gusta. Es muy bien escrita. O sea, este es talento de escribir. Lo que nos está escapando en las relaciones. La forma de escribir. O sea, Cortázar en este texto no cuenta un hecho. O sea, no hay nada. No está dando una información. Está contando desde su coche qué está pasando en torno. O sea, es una clase de cómo contar cosas. Aunque la cosa parezca sin importancia. Pero tiene toda la importancia porque la forma de escribir te hace entrar en su mundo. Entonces, la autopista del sur es una clase de cómo poner detalles, cómo escribir, cómo buscar elementos que a la mente del lector te traerá un universo. Te creará la imagen. Es la cosa que nos falta mucho. Estamos viciados en una táctica americana de escribir lo que se llama el triángulo invertido, el inverso. No sé cómo se llama en castellano. Pero sería eso, ¿no? De contestar las preguntas en el lead y luego contar otras cosas. Esto es bullshit. Esto está muerto. Esta fórmula de escribir las notas así que aprendemos en la universidad no sirve a nada. Porque hay otras formas más rápidas de saber eso. Eso, como dice Mario García, dice Julio, el diario puede ser remaso de la locura. Eso es. Entonces, la buena historia fuera de eso, porque hay otras únicas. Hay que reaprender más allá de la pirámide. Eso es. Julio me está produciendo en castellano lo que yo estoy diciendo acá en un idioma un poco loco. Pero digo, la pirámide era una forma que servía a un tiempo. O sea, hay un ejemplo histórico muy interesante. Que los americanos estaban en la guerra de la secesión. La guerra que quería dividir el país en dos, el sur y el norte. Y cuando cada una de las unidades de guerra tenía que reportar a la jefatura de Filadelfia qué está pasando. Y yo la primera información tenía que decir, porque era con telex, con códigos. La primera información, que era muy rápida, tenía que decir cuántos muertos. Para las estatísticas central. Y por eso nace la expresión OK. OK. Está todo OK. OK es cero killed. Cero muertos. Cero asesinados. Entonces, la primera información era OK. Esto es pirámide invertida total. Empiezas diciendo lo que quieres decir. Y luego cuentas los otros. Ese es el suprasumo, el extremo de la pirámide invertida. Empiezas diciéndome cuántos muertos tienes. Luego cuentan los otros. Para no perder el tiempo. Entonces, el periodismo de los años 60, los americanos desarrollaron esto de la pirámide. ¿Por qué? Porque existía mucha, mucha, como dicen, naso de cera, decimos nosotros, ¿no? Contar, contar y no contar nada. Entonces, se creó este estilo para contar cosas. Pero luego los medios evolucionaron. Y ahora no hay más que contar así. Entonces, la autopista nos cuenta cómo podemos ir más allá de solo... Contar en pirámide invertido. Los ejemplos que yo había dado, y Fabricio me estaba diciendo que uno está cerrado, es Ojo Público, que es el algoritmo. Es cómo los desarrolladores pueden ayudarnos a contar historias. Esto está en Perú, de los contratos. El impostómetro, que está en Brasil, pertenecía al diario de comercio. Y ahora no hay más que un diario de comercio, pero el impostómetro sigue porque pertenece a la asociación de comercio. Y luego, el crecer conectados, que es una clase de comunicación moderna. El crecer conectados es... A mí me encanta eso. Cómo se puede hablar con los jóvenes en la lenguaje de los jóvenes. Eso no está escrito que la entrevista estaba hecha así. Pero la entrevista está presentada así. Nosotros vamos navegando como se estuviéramos hablando con nuestros hijos. Ese crecer conectados es muy, muy, muy interesante. Hay que leer y hay que ver todo eso. Y nada, creo que con eso nos vemos el jueves. Y jueves yo les pasaré un libro que está online con algunas ideas. ¿Qué hacemos? Algunas preguntas. Algunas preguntas, algunas dudas, algunas cosas para hablar. ¿Qué me dicen los sobrevivientes? Hola Eduardo, ¿cómo vas con Fabricio? Hola Fabricio, ¿qué tal? Todo muy bien. Quisiera profundizar un poco más en esto de la pirámide invertida y de lo que ya no es necesario usar este formato que en la universidad nos enseñaban. Ok. ¿Cómo explicar a un periodista entonces no escribir desde la pirámide invertida? Vale. Buena pregunta porque por toda la vida estamos en la pirámide. Yo diría, la pirámide es una forma interesante que se enseña en la universidad. Porque es una forma rápida de explicar un hecho. Entonces la pirámide tiene que explicarte el hecho. ¿Está bien? La lenguaje digital de los Breaking News necesita de la pirámide. Es contar rápidamente qué está pasando. Bueno, perfecto. Pero luego, seguir la pirámide después de tener el libro donde ya escribiste, si es un hecho, digamos, básicamente en diarios de papel, si es algún tema que la gente ya sabe, o sea, el presidente Lenin ha cambiado el sueldo mínimo a no sé cuántos pesos. Vale. Esta información ya la hemos dado nosotros mismos a las 4 de la tarde. ¿Cómo vamos a llegar al día siguiente a eso? Lo único que no podemos decir es, el presidente ha decretado que el nuevo sueldo mínimo son mil pesos. Nada. Esta es una información vieja. Entonces, si repetimos la pirámide en los diarios impresos, que es cuando la gente tiene que tener placer en la lectura, porque normalmente ya sabe del hecho. Ya conoce básicamente lo que vamos a contar, pues lo único que no tenemos que hacer es la pirámide, porque la pirámide está ya hecha y ya está. La pirámide sirve para que tú cuentes algo muy rápido a tu gente. Si ya has hecho eso, si ya está resuelto este problema, pues adelante, queridos. Vamos a hablar un poco de sabor a este plato, a esta pasta. Vamos a poner una salsa que tenga, que haga toda la diferencia. Entonces, para explicar por tu reporteo, hay que decir, querido, recuérdate que mañana por la mañana, el lector de nuestro diario ya conocerá este hecho. Pues nosotros mismos presentaremos el hecho después de 10 horas. Entre cerrarmos la página y que el diario llegue a la casa de la gente, ya pasaron 10 horas. Entonces, si pasaron 10 horas, ¿cómo vamos a ser más útiles y cómo vamos a ser diferentes? ¿Cómo vamos a captar, a tener esta persona a nuestras manos? Recordando que el hecho ya sale. Pues es provocar eso, es provocar un poco de literatura, entre comillas. Es provocar creatividad, es proponer formatos diferentes. No hay que hacer de golpe todo el diario diferente, Fabricio. Entonces, puedes empezar poco a poco, poco a poco, y vas a entender, vas a empezar a captar nuevas audiencias incluso, y vas a empezar a no perder tanta gente como se pierde. O sea, mi consejo es, empiezas de poco a poco, no de golpe. O sea, cambias una página, cambias que las aberturas son siempre distintas, que los demás mantienen. Hay muchos diarios que sirven todavía para darle información básica a la gente. Siempre me cuentan, no, es el interior, hay gente que no tiene internet bien buena, entonces necesita el diario para informarse. Bravo, no hay problema. Hacemos una página de Breaking News como si fuera una homepage. Como si fuera la homepage del diario, hacemos una página con un montón, un montón, pero breves, ¿no? No hacemos una salsicha llena de nada, porque hay que rellenar una página con las cosas que las autoridades, entre comillas, dicen. Pues nada, eso no hay que hacer. Hay que ser un poco creativos y así valoramos el producto impreso, que es el producto que vamos a pedir que la gente pague por él. No sé si está claro, Fabricio. Dice algo Julio que no he visto, pero... Ah, bueno, vale, Fabricio, pero si quieres más, hablamos. ¿Qué más, queridos? ¿Qué otras dudas? ¿Se quieren que yo me enfoque más en algo así en el próximo encuentro? No pasa nada, puedo. Si esto es útil, yo me tomo algunos minutos de la próxima clase para empezar un poco eso, Fabricio. ¿Qué te parece? Para hablar un poco de la creatividad y del cambio de las pirámides invertidas a los formatos innovadores. Sí, o sea, es muy motivante ver las cosas que presentas, nos abre más la mente. Me interesaría, o sea, en los otros cursos poder comenzar a contar tus experiencias en cómo ir transformando. Tú me dices, hay que hacerlo poco a poco. Creo que sí, esa es la medida, porque si no, uno se desespera queriendo cambiar ya y ser New York Times mañana. Y los recursos y la gente a veces no lo permiten, y uno mismo, ¿no? Las propias limitaciones. Entonces, creo que sí es muy interesante ir viendo los ejemplos y que tú nos vayas contando experiencias de cómo ir transformando de a poco las redacciones. En mi caso, sobre todo las pequeñas, que somos sí de provincias, tú creo que conoces algo de la hora. Tenemos en el diario La Hora nueve regionales, una en Quito que era más grande. Entonces, una cosa es una redacción con 30, 40 agentes, otra cosa es una redacción con ocho personas. Claro. Fabricio, está bastante entendido y te prometo que empezaremos la próxima hablando un poco de claves, de formas de cambiar la gente y de ser un poco más innovador. Bueno, te cuento, normalmente, normalmente el enemigo es o los accionistas que no entienden, que tardan mucho a entender, pero en tu caso Gabriela es bastante inteligente y seguramente entenderá. Y otro problema es la acomodación de la gente. O sea, los periodistas mismos son un poco perezosos y un poco como, no es perezosos, tienen miedo, porque como dominan una técnica, que es la técnica de la pirámide, cuando tú dices que no es solo así, vamos a ser distinto, pues esta gente te boicotea muchas veces para no cambiar, porque estás provocando algo que puede que ellos no sepan hacer. Pero vamos a hablar de eso la próxima. Te prometo que empezamos así la próxima. Gracias por tu aporte. ¿Algo más, queridos? Marcelo. Un favor, soy Fabricio, un favor. No sé si tal vez puedes subir a la página de YouTube de ustedes la clase de Eduardo, porque está solo la primera y yo lamentablemente falté la anterior por temas de trabajo, para poderla revisar, ¿no? Y capaz que otros también se perdieron otras clases. Ok, ok. Bueno, el video de los avatares, que no son nuestras caras, son los avatares. Yo siempre con esta camisa azul. Así. Menos. Bien. Y yo siempre con la camisa azul de mi gremio. Así está bien. Mi equipo es azul, está bien. Así está bien. Pues Marcelo, te cuento una anécdota. Este partido del Mundial de 90 en Turín, yo estaba presente. Así que prefiero no hablar. Prefiero no hablar del partido porque yo estaba ahí. Gracias a todos. Vale. Vale, gracias. Gracias. Gracias.